hola a todos cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo hoy aprenderemos cómo reparar las agujas con nuestra herramienta el sharpener este aerógrafo se me acaba de caer como pueden ver aquí la aguja se dobló toda vean eso pero bueno afortunadamente esto tiene solución hoy quiero aprovechar pues este impasse para enseñarles cómo reparar mi aguja y cómo puedo hacer que la vida útil de la aguja se alargue un poco más para eso voy a utilizar esta herramienta que se llama un sharpener que se utiliza para afilar las agujas ahorita más adelante les voy a mostrar cómo cómo se hace bueno lo primero que yo voy a hacer es tratar de enderezar un poco la aguja con unas pinzas a ayudar un poquito para que no porque si yo jalo la aguja hacia atrás así como está se me puede rasgar el la boquilla del pico listo entonces voy a tratar de enderezar la con la parte plana del alicate la cogí y la doble esperamos que no se haya dañado el pico resulta que ahí está la aguja la aguja se puede recuperar pero si el pico que es el cono interno se dañó nada que hacer muchachos pero bueno por lo menos podríamos recuperar la aguja eso es lo que tengo miedo aquí que se me hubiera dañado el pico efectivamente no le pasa nada al pico como pueden ver ahí se dobló fue la aguja bueno eso es porque esto es una aguja de 1.03 esas agujas a gola son bastante fuertes entonces no logro hacerle mayor daño al pico voy a tratar de enderezarla un poquito más les muestro aquí con la parte plana del alicate eso nos sirve para aplanar un poquito más la aguja ahora sí lo que yo voy a hacer es desarmar mi aerógrafo la parte de atrás y jalar la aguja con mucho cuidado aquí está aquí pueden ver que la aguja ha estado la uno digamos que mi experiencia en el tiempo que llevo uno ha intentado lijarlas limarlas pulirlas bueno todas esas cosas generalmente se termina dañando la aguja le sale una punta más corta se empieza a secar mucho acá en la punta no fluye bien bueno definitivamente se daña se pierde bueno muchachos para que no tengan que volver a comprar otra aguja lo que pueden hacer es alargar la vida útil de la que ya tiene entonces para esto voy a utilizar el sharpener este es el sharpener si entonces como lo ven aquí el mío es verde este me lo envió me lo enviaron muy amablemente desde la empresa sharpener para que yo lo probara y es un producto excelente listo el mío es verde lo pedí verde porque lo manejo en la escuela lo uso en la escuela esto es un color emblemático en mi escuela entonces qué pasa dentro de cada espacio de estos que se ve aquí en rectangular acá hay dos piedras en cada orificio en forma de b que lo que hace es que cuando ingresa la aguja las piedras empiezan a pulir listo esas piedras también las venden para que las pueda uno cambiar después de repuesto si el daño no es muy grave podemos empezar del 3 al 4 eso es como más o menos como aumentando la piedra no más grueso un grano muy grueso medio así hasta llegar a un grano mucho más fino voy a utilizar el 3 y el 4 y ustedes mismos se van a dar cuenta cómo pasamos de esta aguja si lo alcancen a ver ahí está le daño todo así la ven y ahora le van a empezar a sacar filo lo único que tienen que hacer es introducir la aguja en el sharpener tope que les dé con el dedo y empezar a girarla como si le estuvieran sacando punta a un lápiz este producto está disponible en nuestra tienda en bogotá colombia bueno tienen que continuar girando la aguja girando la aguja hasta que ustedes ustedes la sacan y van viendo cómo empieza ella a pulirse y a enderezarse un poquito si vean ahí como ahí le va sacando la punta listo lo que yo voy a hacer es seguir seguir dándole un poquito más esta aguja tengo que recuperarla porque es un aerógrafo nuevo o sea lo acabo lo destapé hace dos días entonces pues por sí que este es un equipo excelente este 500 me facilita mucho el trabajo sobre todo ahorita que estoy trabajando en formatos grandes pero pronto compartirles el vídeo del próximo proyecto en el que estoy trabajando igual es un retrato en gran formato es otra obra también que se va para para singapur entonces espero que se apoyen con esta herramienta esta herramienta es grandiosa porque facilita mucho el pues el recuperar las agujas y no estar comprando repuestos los que tienen aerógrafos de otras marcas que saben que los repuestos son muy caros entonces muchas veces sale mejor tener el sharpener y recuperar la aguja varias veces eso voy a darle un poquito más acá en el último bueno eso es un proceso que les va a tomar un tiempito pues tengan paciencia normal levanten y imagínense es metal y la están puliendo con unas piedras entonces es como yo creo que el material puede ser parecido con el que se afilan los cuchillos o algo así entonces después de esto ya la pueden sacar la verifican se dan cuenta yo la pongo acá y la aguja ha recuperado bastante su filo que pasa necesito enderezarla un poco más que si la aguja no la enderezan bien primero pues obviamente ya va a sacar filo torcida no bueno después de que ya terminamos de pulirla aquí trae esta lija que es como de grano 3000 más o menos para que podamos terminar de poner la aguja aquí para que le quitemos todas las micro rayas que le quedan aquí en la punta de la aguja esas micro rayas son las que hacen que la pintura se seque mucho más rápido en la aguja la aguja entre más pulida mejor fluye mejor la pintura y no se seca tanto listo entonces ahora lo que yo voy a hacer es empezar a pulirla un poco que ya hago es que le pongo el dedo encima y empiezo a girarla ustedes pueden girarla así ahora la van pasando y la van girando y ahí se le va sacando punta listo eso ya va a su a su gusto por eso es que como es redonda hay que irla girando hay que limarla por todas sus caras pueden hacer así o también lo pueden hacer así yo pongo el dedo y la giro y hago presión así con el dedo todas estas herramientas son pues bueno tenerlas porque definitivamente en algún momento nos puede pasar un accidente listo entonces están diseñadas con estándares americanos esto es un producto importado es un sharpener fabricado en eeuu entonces son equipos que tienen garantía que son profesionales o sea específicamente se diseñaron para nosotros los artistas del aerógrafo es bueno ver que hay gente que se preocupa por por ese mercado en específico y diseñan productos que de verdad que facilitan y ayudan en los procesos y en la recuperación y mantenimiento de los equipos eso la pueden ver ahí así que como nueva no yo ahora con esa lija que es una lija de grano también muy finas de grano 2000 pero es mucho más fina pero lo que yo voy a hacer es que cierro aquí y le saco punta pueden ver la lija la lija se ve las marcas no quise en las marcas o sea que quiere decir que si está haciendo su trabajo y está lijando ahora voy a utilizar esta que es la 3000 y con esta ya terminaríamos pueden ver las rayitas quiere decir que si está puliendo ya se siente súper súper suave se siente muy finita se siente muy finita muy pulida que no pueden ser si ustedes sienten que tiene cierta textura o digámoslo así como carrasposidad la aguja entonces hay que seguirla puliendo tiene que quedar lo más lisa posible suavecita miren que ni se sienta cuando yo pulo mis agujas quedan súper pulidas bueno muchachos aquí les quiero mostrar una manera un poco más rápida más práctica para que podamos pulir al final de que hayamos pasado pues como les muestra anteriormente sobre los agujeros del charpener se puede hacer manualmente por esta lija esta la que te va el charpener yo tengo dos adicionales para pulirla todavía mucho mejor esto ya esa decisión propia lo pueden hacer con esta nomás entonces como vieron anteriormente lo hice manual lo hice con la mano primero lo pasé aquí y después por acá y así entonces con este taladro esto es un taladro inalámbrico lo que yo voy a hacer es montar la aguja en el taladro y lo vamos a hacer de una manera un poco más más rápida también nos puede quedar un poco mejor mejor pulida que solamente haciéndolo manualmente listo lo que yo voy a hacer es que la voy a poner encima de mi primer pad que es este del charpener y voy a poner mi aguja y la voy a empezar a girar ahí listo entonces la aguja se va a empezar a pulir automáticamente poco a poco pero con el taladro obviamente por las revoluciones es mucho mejor va a quedar más más pulida entre más pulida mejor porque menos punta se acaba producir listo ahora voy a pasarlo por la otra lija que tengo la verde la green es una lija covax tecnología japonesa para lijao en seco de trabajos de refinishers y por último la voy a pasar sobre mi otra lija 3000 si quieren pueden hacerle algo de presión aquí con el dedo abajo para que la aguja se mantenga siempre en la misma posición y ejercer un poquito más de fuerza para que el pulido sea mejor listo ahí se ve perfecto bien y así queda la aguja pulida con el taladro queda muchísimo pues en mi opinión queda mejor si lo pueden hacer así mejor si no haga lo manual en el problema pero les va a quedar mejor pulida y les va a quedar con una punta mucho más suave más finita más pulida y va a producir menos punto seco por otro lado el charpener viene en tres presentaciones si viene en verde como lo vieron anteriormente viene en rosa para las niñas para las chicas y viene en negro listo eso nos da un poquito más de opciones para que cada quien escoja según su personalidad no es como bien está aquí el verde y está el rosa me parece un color muy chévere muy bacana y aquí está el negro que es como el estándar no es que es de siempre entonces ahí están las tres opciones para que cada uno escoja cuál es el que más le gusta esos productos ya están disponibles en nuestra tienda de aerografía en bogotá colombia toda la información se la dejo en pantalla pueden escribir al whatsapp 3 13 8 29 30 13 ahora voy a proseguir a armar otra vez mi equipo bueno voy a verificar que la boquilla definitivamente no se hubiera dañado aguantan resto pero ya un golpe así como el que le dimos ahorita pues me pone a pensar que de pronto se hubiera dañado y aquí sí se acható un poquito no sé si alcanzan a ver ahí él se sumió aquí si lo ven bueno voy a montar la aguja y vamos a ver cómo quedó esto si no me da el trazo que deseo entonces seguramente tendré que cambiarla el pico interno que fue el que se que se golpeó bueno esto para eso me toca hacerlo ya sobre una superficie negra porque lo tenía cargado con pintura blanca quizás mi libreta de apuntes que tengo algunos ejercicios pruebas he hecho como el floc y más o menos la paleta de color que utilizo paletas de colores etcétera dibujos de proyectos varias cositas ahí unos dibujos este fue el último proyecto que hice también esto es un ejercicio en un lienzo que más adelante les mostraré el proyecto que tengo pendiente para hacer un tigre en lienzo entonces sobre esta hoja una hoja de estas negras cualquiera voy a hacer alguna prueba de trazos el blanco es el color que más difícil fluye no tengamos eso en cuenta entonces esto es un 0 3 voy a hacer aquí algunos trazos como para ver cómo se está comportando el equipo vean perfecto en esa línea que me da este aro grojo listo lo pueden ver ahí si quisiéramos dibujar no sé algo así vamos a hacer aquí algo de rapidez o para que puedan ver el desempeño de este arógrafo también de paso es un EXTEC 500 que lo podemos ver aquí por ejemplo fondeando como es de de succión me toca tenerlo así no si no 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 carga la pintura ahí ya cargó otra vez y sigue jalando y algunas texturas lo pueden ver aquí pintando con negro vieron ver el trazo que dejó no yo diría que está muy bien narógrafo 03 bueno muchachos eso es todo por hoy espero les haya gustado este vídeo no olviden que este charpener lo pueden conseguir en nuestra tienda en bogotá colombia tenemos todos los productos especializados para aerografía aerógrafos compresores pinturas accesorios todo solamente tienen que escribir al whatsapp como les dije les dejo el número en pantalla y espero que les haya servido entonces muchas gracias a todos por ver este vídeo y hasta la próxima gracias a todos por ver este vídeo si les gustó por favor no olviden dejarme su pulgar arriba compartir este vídeo con sus amigos y contactos seguramente les será de gran ayuda no olviden suscribirse a mi canal de youtube para que no se pierdan ninguna actualización ni ningún vídeo nuevo con la que yo suba por favor activen la campanita las notificaciones para que estén actualizados sobre todo el material que tenemos disponible aquí en el canal para todos ustedes nos vemos en un próximo vídeo dios los bendiga bye bye y